El sueño de triunfar en el Barça es muy grande. El jugador del FC Barcelona, Cesc Fàbrega, dejó claro este jueves que su sueño de triunfar en el club Basulgrana es muy grande, por lo que no lo va a cambiar nadie, y recalcó que no ha hablado con ningún club para negociar su salida, ni tampoco ha engañado a nadie, por lo que su conciencia está muy tranquila. Es mi ilusión desde muy pequeño. Dejé un club que me dio mucho y me costó mucho volver, y no ha cambiado mi opinión. El sueño de triunfar en el Barça es muy grande y no me lo va a cambiar nadie. No he dudado en ningún momento. Siempre he estado muy tranquilo, afirmó en declaraciones facilitadas por la página web, tras la llegada a Kuala Lumpur, siguiente parada del club Basulgrana en su gira por Asia. Asimismo, el jugador de Arenis, que es objeto de interés del Manchester United, quiso agradecer el apoyo que desde el primer momento ha notado por parte del club catalán. Tanto Bartomiú, Zubi, Tito Villanova y Tata Martino, con quien hablé cara a cara, me dijeron que continuaría. Nunca ha habido dudas, ni por parte del club, ni por parte mía. En todo momento me he sentido querido, apuntó. Puede leer todo lo que dijo Seth Fábrega entrando en www.guiasamarillaspress.es